Se dice sombre de honor porque hizo cosas posibles Combativo se hizo ver, pues su patria lo permite Combativo se hizo ver, pues su patria lo permite La paciencia lo hizo fuerte, su cultura hoy es memoria Bien podríamos decir que el pueblo escribe su historia Bien podríamos decir que el pueblo escribe su historia Es la razón del líder, guiar y respetar Hoy sos contemporáneo y siempre lo serás Es la razón del líder, guiar y respetar Pero ser contemporáneo siempre lo serás Si es que algo atranca su marcha O es que algo lo persigue Siempre levanta cabeza Pues su argento se lo pide Siempre levanta cabeza Pues su argento se lo pide Al marchar dejas de manchas Que no ensucian sino timien El color de tu bandera Lo encontrarás en sus tintes Es la razón del líder, guiar y respetar Es la razón del líder, guiar y respetar Hoy sos contemporáneo y siempre lo serás Es la razón del líder, guiar y respetar Pero ser contemporáneo siempre lo serás